Ahora ve, ahora no ve ¿Cómo se le gana un negro a piedra, papel o tijeras? Sacando... Piedra como no tienen papeles No, no lo veo No lo veo Ah, ya lo entendí, claro ¡Hola! ¡Hombritos amigos! Y bienvenidos a otro Si te ríes vas al infierno Básicamente son imágenes con un humor muy cruel Muy, muy, muy cruel Y antes de empezar quiero deciros Que no os ofendáis conmigo Yo no intento hacer el humor cruel Fue un amigo Sé que suena la tipica excusa de No, no, no fui yo, es para un amigo Así que no me hago responsable lo que salga aquí Y además Hoy no quiero ir al infierno Hoy, lo digo como si me muriera todos los días y fuera al infierno Hoy quiero superarlo Como una buena persona Quiero recordar esos buenos momentos En los que Estaba con La silla gamer En Vietnam Luchamos juntos codo con codo Y al final El enemigo Acabo con ella El enemigo también llamado La chica que tengo aquí al lado Estoy oyendo Sé que me oye Estoy conviviendo con el enemigo Estoy conviviendo con el enemigo Y algo me vibra por aquí ¿Qué será esta cosa cubierta con una chaqueta? Es algo blanco Lo sabremos Lo sabremos Al final del video De más de 10 minutos De 10 años DADLAS REVIEW CUANDO EMPIEZAS A DEJAR DE ROBAR Es decir Déjalo salir Déjalo salir Es decir Que cuando empiezas a dejar de robar Te planteas tu vida Y te apoyas sobre un cubo de basura Porque robar no está bien Y este joven Ha dejado de robar Y si os preguntáis algo del color de su piel Yo no veo colores Yo solo veo personas Racistas de mierda Superado Vamos a la siguiente imagen Antes de que me empiece a reir El Monopoly Negro A la cárcel A la cárcel A la cárcel A la cárcel Y la cárcel aquí debajo Un momento ¿Qué hace este cojín así? Así mejor Sale el icono de... El clip De Word Como lo echo de menos Cuando lo quitaron Transforma en una percha Y dice Parece que quieres terminar con tu embarazo Para quien no lo sepan Esto es un asunto muy serio Muy serio Antes Los abortos Se hacían con perchas Y después colgabas a tu hijo Del armario Y si te está gustando el video No olvides suscribirte al canal Porque hoy estoy haciendo la promoción De que es gratis suscribirte Pero mañana será de pago Así que Correde insensatos Como me veo a mi mismo Y todo negro Como los otros me ven Con unas gafas muy guay Y un bastón muy molón Me suicide Y sale Hitler Cuando me llegó la cuenta del gas ¿Youtube? ¿Youtube? No estoy haciendo humor Antisemita por favor Youtube Vamos al siguiente Antes de que Youtube lo vea Cuando tu hijo dice que de grande no quiere explotar Me estaba acordando de otra cosa Al agua Vamos al siguiente Dale Willyrex Y dice Cuando tu abuela tiene Alzheimer Te da dinero cada hora Aprovecha el bug X, 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 X ¿Te has reído en serio? Te estabas riendo Que cruel eres Una de mis bisabuelas se murió de Alzheimer Te he contado el rollo eh No sé Hay que saber reírse de Las cosas malas Mata a 17 millones Muere una vez Puto camper En realidad no mató él a 17 millones Así que no se puede contar así En todo caso tiene 17 millones De asistencias Me estoy riendo de mi chiste No, no de la imagen Así que no voy al infierno Ey cariño ¿Qué hay para desayunar esta mañana? Nigga plis ¿Podrías decirme qué hay para desayunar? Nigga plis Ey, 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 ey Me he reído Pero porque tiene gracia Porque hay unas seriales Unas seriales que se llaman Nigga plis ¿Qué dices? ¿Quién está debajo de la chaqueta? ¿Quién dices que eres? No te escucho bien Vaya, vaya No soy racista El racismo es un crimen Y el crimen es cosa de negros Puto perro Le presté 50 dólares a un ciego Me dijo Cuando te vea te pago Regalo salir Regalo salir Regalo salir A la mierda todo Yo quiero un black barro Olé por su creatividad Vamos al siguiente Felicidades con retraso Me estaba cortando de... Mi primo Un primo mío tiene síndrome de Down ¿Vale? Así que no me estoy riendo de nada de esto Eh... Y no estoy bromeando con lo del primo, eh? Lo digo en serio Pero esta imagen es muy buena Hay que saberlo reconocer Wittar Ya está bien de memes de... Ya... Vamos al siguiente Minigolf Ya lo había visto Mira, besa ese niño No le ent... No entrará al cielo por negro Ya está bien del racismo La pedofilia no existiría Si no hubiesen niños tan guapos Twister parapléjico Y sólo hay un círculo enorme en el suelo Ok ¿Por qué aún no te has cortado el pene? No quiero ser... Una mujer Madre Acabo de ver el logo que tiene en la camisa Vamos al siguiente ¿Cómo se le gana un negro a piedra, papel o tijeras? Sacando... Piedra como no tienen papeles No, no lo pillo No lo pillo Ah, ya lo entendí Claro Porque no tienen papeles Vale, ahora sí, sí Tiene gracia, tiene gracia Halloween las praderas Abuelito, mira mi disfraz para pedir Halloween Está horrible Yo no tengo disfraz No chilles, tengo el disfraz perfecto para ti Les presento al profesor Charles Xavier No me estaba riendo Heidy es un anime entrañable Y... Nunca me gustó Lo tenía que decir Timmy está ahí todavía Está viendo la tele en su habitación Y dice Coge la tele Soy tan negro que Robé mi propio ojo Este hombre que no me acuerdo como se llama Probablemente... Morgan Freeman ¿Por qué todos los negros dicen que son Morgan Freeman? Todos los actores de Hollywood negros son Morgan Freeman Es un gran actor Vale Siempre... Siempre sale... Me gustan mucho sus escenas de créditos ¿Qué coño es esto? No entiendo esto Poseidón Ya está bien con los chistes de estos Stop it Reunión de los chicos malos Malos de la presión, del riñón, del oído, de la próstata, etc. Ahora ve... Ahora no ve Ey, esto me puedo reír, esto no es racista Ya lo he saltado Uy, ya lo he saltado A la mierda tus pecados Yo voy a bailar break dance ¿Por qué coño? Hay un cuadro de Jesus haciendo break dance Jesús, vamos a darle cañas a Jerusalén No que ahí te clavan Te he perdido He perdido, chicos Voy al infierno Lo siento mucho me estoy muriendo jesus que haces? te tomare una foto para subirla al face y pedirle likes y amen para poder salvarte esta es muy buena odia estoy hasta los huevos de las paginas que se dedican a decir dale like porque si no es porno no le das like dale like a este niño que esta muriendo para comentar amen para poder salvarlo no los likes en facebook no curan a los niños sabéis lo que pasa con la vida de los medicos? la vida de los medicos es muy frustrante nacen desde muy pequeñitos estan estudiando estudian 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 llegan a la carrera se pasan 6, 8 o 10 o 12 años estudiando medicina dependiendo de la rama que hagan para que cuando terminen hagan dos cosas uno recetar ibuprofeno y dos darse cuenta de que todo eso no sirvió de nada porque las enfermedades se curan con likes en facebook ¿como? ¿quien es quien esta? ¿con que estoy sentado ahora mismo? ¿porque esta cubierto con una chaqueta? pero un momento esto es blanco pero no es el blanco podrido que tenia antes ¿que podrá ser? esto lo averiguaremos hoy tendreis que esperar al proximo video porque lo digo yo y asi os caes con la intriga de que estoy sentado pero esto no es la silla gamer sin embargo ¿quien podra ser? lo veréis en el proximo especial 5 millones es el retorno bueno allá va chicos lo veréis en el especial Música Música